La aplicación desarrollada por el área de informática del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es accesible por múltiples dispositivos y es compatible con la herramienta para personas ciegas TalkBack. En Cienfuegos se trabaja de conjunto con los sectores estatal y privado para facilitar el proceso de empleo. Es realmente una gran oportunidad, es un gran beneficio desde su casa, desde cualquier lugar, sin necesidad de ir a la empresa, a la entidad o a las direcciones de trabajo del municipio, conocer las ofertas de trabajo de interés y vincularse al empleo. Trabajar en Cuba posibilita la gestión de currículos, así como la búsqueda según el nivel escolar, actividad que desea realizar y territorios. Una vez realizada la solicitud, el usuario puede contactar directamente con la entidad o trabajador por cuenta propia a través de correos o contactos que aparecen en la aplicación. Nosotros tenemos esa información captada, donde estamos trabajando sistemáticamente con las empresas, con los organismos y con las entidades para despachar en los primeros días del mes, del 1 al 5, esta información a través del anexo 1 del decreto ley 326, del código de trabajo, donde aparecen esos datos. Para su utilización no es necesario tener activo un paquete de datos móviles, pero sí estar conectado a una red Wi-Fi con acceso a internet o de datos móviles utilizando la frecuencia de Cuba. Esta plataforma contribuye al proceso de gobierno electrónico por el que aboga el país. Alien Armas Enríquez, Notisur.